... Será en noviembre próximo en Murcia, sede del III Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades, cuando la capital malagueña podría ser nominada oficialmente sede para la organización y celebración de la cuarta edición de dicho Congreso, el cual se desarrollaría durante el año 2021, formando parte del Programa General de Actos que se configure de cara a conmemorar el primer centenario fundacional de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga. El anuncio de la referida candidatura malacitana a tan importante acontecimiento congresual tuvo lugar el pasado viernes 7 de julio en la Sala Capitular de la Institución de San Julián, coincidiendo con el acto de presentación que una nutrida delegación del Cabildo Superior de Cofradías de Murcia llevó a cabo para dar a conocer la celebración del III Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades, el cual tendrá lugar en la capital murciana entre los días 8 y 12 del próximo mes de noviembre. El presidente agrupacionista Pablo Atencia en su intervención destacó la estrecha vinculación entre los cofrades españoles, especialmente entre los murcianos y los malagueños. Es un honor que estéis aquí y presentaros. Desde aquí queremos animar a todos los cofrades malagueños a través de los medios de comunicación, a través de las propias hermandades, ya lo hemos circulado a través de nuestras redes sociales, de los WhatsApp y ya en Málaga todo el mundo sabe que veníais hoy y estamos ya animando. De hecho, una delegación de las cofradías iremos también a acompañaros y lo que queríamos hoy es que se visualizara aquí nuestro apoyo al Congreso, agradeceros vuestra presencia y sobre todo animar a los malagueños a los que asistan. Por su parte, Ramón Sánchez Parra, presidente del Cabildo Cofrade de Murcia, agradeció la cálida acogida recibida, destacando que era fundamental estar en Málaga. Que la Semana Santa es una realidad compleja, se describe como una manifestación de religiosidad popular y de cultura en el más amplio de los sentidos. Debe considerarse como una de las señas de identidad del mundo hispánico y de nuestro país de forma específica. Resulta imprescindible para su comprensión observar las cofradías y hermandades desde un doble carácter, de un lado desde la esfera religiosa, pero a su vez aceptar la indiscutible esfera social que determina su fusión con lo estrictamente religioso. Es innegable el carácter tradicional, artístico, cultural y social de las cofradías y hermandades. Desde la trascendencia social de la pertenencia a una determinada hermandad, la influencia en la sociabilidad de las propias entidades. Se observa con ello que sobrepasan el mero carácter religioso, traspasando la propia comunidad. Por todo ello es preciso seguir utilizando puntos de encuentro en donde establecer, valorar, estudiar y sobre todo disfrutar de la visión contemporánea de nuestras distintas Semanas Santas. El Congreso, que organizado conjuntamente con la Universidad Católica de Murcia, ha sido convocado bajo el lema Salvados por la Cruz de Cristo. Con la proyección inicial de un vídeo promocional, se pasó revista al programa de actos destacando el alto nivel de las ponencias y de sus participantes, entre las que sobresalen significadas autoridades eclesiásticas y doctos eruditos. A la vez, en paralelo se celebrarán numerosas actividades como exposiciones artísticas, visitas a museos religiosos, feria cofrade, procesión extraordinaria, recepciones oficiales, peregrinación a Caravaca de la Cruz para ganar el jubileo, solemnes eucaristías y vía crucis, además de representarse el musical sacro Jesús de Nazaret. Todo ello de cara a atender la presencia de varios miles de personas llegadas de distintos lugares del mundo, especialmente de Latinoamérica, Portugal e Italia. Asimismo, como complemento y atractivo adicional, diverso material promocional del Congreso, de Murcia, de la UCAM y de la Semana Santa de la Capital, fue puesto a disposición del público asistente al acto en el vestíbulo de la Sala Capitular, destacando los típicos caramelos que suelen repartir los nazarenos murcianos en las procesiones y que, para la ocasión congresual en cuestión, han sido especialmente elaborados. Una vez cumplimentada la presentación del Congreso, tomaron la palabra Pedro Gallego, presidente de la Comisión del I Centenario Fundacional de la Agrupación de Cofradías, y Francisco José González, miembro de dicha comisión, quienes dieron a conocer la decisión que el pasado 8 de junio aprobó la Junta de Gobierno de la Agrupación para que la institución de San Julián gestione su candidatura de cara a la organización en Málaga, en el año 2021, de la cuarta edición congresual Cofrade Internacional. La candidatura a presentar se justifica ante la conmemoración durante el citado año del primer centenario fundacional del ente agrupacionista, congreso que formaría parte del denso programa general de actos que se pretende celebrar con motivo de tan trascendental efeméride. En el año 2021 vamos a celebrar en Málaga por conmotivo de los 100 años que cumplimos. Efectivamente, como ha dicho el presidente, somos la entidad más antigua en cuanto a una aglomeración de cofradías, a un entorno común, y queremos hacer, en Málaga somos muy ambiciosos y queremos hacer un año entero de actividades. Imaginaros el maravilloso programa que habéis presentado vosotros durante cinco días, nosotros lo queremos transmitir y hacer agrandar a todo un año, a 365 días. Dentro de ese marco, de esas celebraciones, pues queremos tener el cuarto congreso internacional de hermandad y cofradías. Y bueno, como sucede en la Jornada Mundial de la Juventud, o como sucede en cualquier otro evento de esta naturaleza, en esa jornada del domingo, cuando se clausura el congreso, queremos que se anuncie públicamente que Málaga será la sede del cuarto congreso internacional de hermandad y cofradías. Esta es nuestra petición, poner ya, decir que Murcia anuncie, al concluir el tercer congreso, anuncie que Málaga será la sede del cuarto congreso internacional de hermandad y cofradías. La propuesta malagueña fue muy bien acogida por los cofrades murcianos. Si bien esta deberá contar con la preceptiva aprobación del organismo eclesiástico competente, ante lo cual ya se están haciendo las pertinentes tramitaciones, una vez obtenido el previo place del obispo de Málaga.